Vale chicos, vale, vale, un trato, un trato Espera que no lo he hecho Ya está, ya lo he hecho Sé que queréis folameme semanal, al menos uno la semana Pero ningún folameme ha llegado a 80.000 likes Entonces, el trato es el siguiente Si este folameme, si este vídeo llega a 80.000 likes Automáticamente, la semana que viene, habrá otro folameme Ya está, ya lo he dicho, ya lo he dicho Además chicos, estoy grabando a las 9 y media, acabo de hacer un directo de la hostia Pero de la hostia, hostia Habéis de un apoyo muy bueno, muchísimas gracias Y coño, tengo ganas de leer los folamemes Así que chicos, ya está, ya está Bienvenidos, bienvenidos al folameme Esta es una parte del directo hermano, el directo que acabo de subir Supongo que esta la haya resubido Del cual, aleatoriamente, hay como 2 millones de jugadores simultáneamente jugando Y me junta, ni más, ni menos que con AlexB92 Juelin, Juelin O sea, que probabilidad hay de que me toque con Juelin Que soy yo, pero en pequeño Y con AlexB92, en el mismo grupo ¡Qué probabilidad! Y luego pasa lo siguiente Y estoy aquí, contigo Jugando a Fortnite Battle Royale ¿Qué te pasa? Y se desconecta Y se desconecta No, sos inimputable hermano, sos inimputable Me habéis pasado el vídeo, el vídeo viral del momento hermanos Una rata duchándose ¿En qué momento? O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué? O sea ¿Qué cojones tío? ¿Una rata duchándose? ¿Qué mierda es esto hermano? ¿Qué mierda es esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? La especie de las ratas Ha evolucionado ¿En qué momento chicos? Nos están superando, eh Nos están superando ¡Nos están adelantando por la derecha! Lo tenía que hacer Movimiento naranja Es bueno, es bueno, es bueno, eh Bueno, mi 10, mi 10, mi 10 Ha sido bueno, ha sido bueno Buen Folameme Buen Folameme Despacito con Pokémon ¿Qué cojones? ¿What? Hostia, hostia, hostia No puede ser Dime que no Dime que no ¿En serio? Han hecho un despacito Con todas las canciones de... ¿What? ¡Hala, qué guapo! Estoy flipando, eh ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, chaval, pega todo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Son cuatro minutos? ¿En serio? ¡Mis diez! ¡Mis diez! ¡Mis diez! ¡Mis diez! ¡Mis diez, hermanos! ¡Mis diez absolutos! ¡Me ha molado! Me pregunto si alguien Alguien tendrá Mi muy bueno De despertador Se me han caído los cascos Me lo pregunto si ya vende, tío ¡Qué bueno! ¡Mis diez! Es bueno, es bueno, es bueno ¡Mis diez! ¡Mis diez, hermano! ¡Mis diez! Por favor, por favor Que el FOLAMEME De la semana que viene Cállate, cállate, cállate Por favor, hermanos Que el FOLAMEME De la semana que viene Haya gente despertada Más a sus hermanos O a quien sea Con mis gritos Por favor, lo pido, eh ¡Por favor, lo pido! Castoro sigue traumado Por aquí al golpe Pero se fue hace mucho, ¿no? Eso fue hace como medio año al menos Por ahí, no sé Como cuando niño bien Dimas te desafía a batalla de flequillos Hostia, tío, qué bueno Qué bueno, bueno, bueno Es bueno, es bueno Cuando tu novia no se ha rasurado abajo Obama, Trump, Tilted Towers Mis diez, mis diez Cuando el profesor te suspende con un 4,9 No te lo voy a perder en la vida En la vida, hermano En la vida, que lo sepas No, no, me voy, me voy Hasta luego, me voy Es bueno, es bueno, eh Vale, vale Bien, bien, mis diez, mis diez No eres bipolar y se nota Residuos, a ver, eso me gusta Lo que me ha quitado tú, me ha quitado un huevo, eh Warthor, me está decepcionando un poco, eh Warthor, quiero que seas Plastoise ya Vale, ahí está, le quedo un PS Golpe crítico Así me gusta, Warthor, eres el puto amo Me cago en la cura Warthor, hermano ¡Sálvame el bloque, por favor! Fall al final del bloque Hostia, tú, eh ¿El golpe es real? No, eso es falso Eso tiene que estar falseado O sea, ¿en qué momento sale el boli para arriba? O sea, eso está falseado Tío, tío, a mí no me rayes Es más falso Que la cola De las conas Es más falso Que los Siding Hunting De todos los youtubers Cuando fallas más de un disparo de Franco a la cabeza Me estoy rayando, sí Sí Confirmado Hoy me ha pasado Hoy en el directo Me ha pasado Este hay mucha gente que la ha visto Cuando hace chuleta en el examen Y el profesor no se da cuenta Que bien pega Joder Que problema tenéis con el movimiento naranja, eh Tenéis un problema muy serio, cabrones Tenéis un problema muy serio No sacas más notas que el más listo de la clase Hoy Sandy Hoy Sandy se la ha sacado, eh Se la ha sacado, no te lo digo Cuando te enteras que Pical está con otro Es bueno, es bueno Es bueno Mis diez Mis diez Cuando el maestro dice Hagan parejas para trabajar Y tú te quedas solo Eso le ha pasado a todo el mundo A todo el mundo le ha pasado eso Tú lo seas, yo lo sé Me odia, me odia La gente me odia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me odia, me odia Joder ¿Qué es esto? Vale, le veo, le veo, le veo, chicos ¡A tu casa! Vale, le veo, le veo, le veo, chicos Ni puta gracia, hermano Esto representa de forma perfecta La famosa suerte folagorniana Vale, este ya lo he visto, tío Es increíble La mala suerte del pavo este, eh Fíjate Hermanos Yo hago eso Y no es que Yo hago eso y no Se rompe antes de quitarlo Y me raja la mano entera Lo sé, lo sé, lo sé No porque me haya pasado, eh Que sí Que me ha pasado, hermanos Vas a declararte a tu crush Pero cuando llegas ahí Está besando a otro Vale Vale Es verdad Perdí Limpia Y justamente ¿Y este fue la meme o qué? Hace mucho frío Hace mucho frío Vamos a ver a mi amigo Hola, novia de Fólogos Hola, cuñada ¿Cómo estás? O sea No suelo llorar con estas cosas, tío Vaya tontería Y ese es como Pical No quiso saber más de YouTube Y ese es como Pical Dejo YouTube Claro que sí ¿Qué os pasa con este tío? ¿De verdad? ¿Me lo habéis petado? Fola mexicano No No se parece a mí ¿Qué pasa? Que por tener el mismo flequillo que yo Ya, ya todo el mundo Es Fola mexicano No me rayéis, eh No, no me rayéis Déjalo, ya está muerto Kill me, please No Kill me, no Si ya está muerto No puedo matar algo Que ya está muerto Joder Joder En fin, hermanos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Millones de gracias a todos Por el apoyo que recibe el canal De verdad Este mes ha sido Increíble Increíble Lo estoy diciendo este mes Porque ya estamos a día 29 de enero Ha sido uno de los mejores meses Del año Bueno, a ver, del año O sea, quiero decir A ver, del año Es el único Es el primero Si es que tío Y es que soy peinador No, pero ha sido uno de los mejores meses Desde hace mucho tiempo La verdad Eh Le habéis petado muchísimo Los vídeos de Pokémon Eh Los folamemes Los vídeos random La verdad es que os han encantado Fortnite también le habéis dado un apoyo Exagerado Así que de verdad Millones de gracias Me mola saber que lo que hago Os mola, ¿vale? La verdad es que me mola hacer directos Porque puedo contactar con vosotros Puedo... No sé, tíos Hay un... Hay un flujo entre los folanos y yo Un rollo muy bueno Y eso me mola, tío Me mola mucho De verdad Millones de gracias por ser como sois En fin, hermano Me encantaría que dejarais un like Un comentario Todo lo que queráis 80.000 likes 80.000 likes Llegaremos a 80.000 likes Yo no digo nada Pero estoy de puti Madrid, ¿eh? No vemos mañana Mañana Con más Un saludo Hasta la próxima, hermanos Aaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaah